Hola amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy acá nuevamente CryptoPlay Game bienvenidos a mi canal les estoy mostrando constantemente juegos NFT donde podemos sacarle un beneficio monetario totalmente gratuito sin ningún tipo de inversión sin antes recordarles también que puedan unirse a lo que es mi canal de telegram CryptoPlay Game donde estoy subiendo lo que son iDrops que también son formas de ganar dinero totalmente gratuitas y este es una forma bastante sencilla de poder participar en lo que son iDrops que son tokens de proyecto que bueno antes de salir colocan esta actividad para que personas puedan quedarse con sus tokens y puedan sacarle también un beneficio monetario y totalmente gratuito sin más nada que decirles bueno vamos entonces con lo que es el video de hoy Fibestar o Firestar o como se diga bueno este juego es un RPG por turno es muy parecido a lo que es el aqua farm que ya yo hice un video hace tiempo de todas formas si no sabes cuál es voy a dejar una tarjeta para que puedas ver es un juego muy parecido muy similar con la diferencia de que aquí son personajes humanos donde hay diferentes tipos como arqueros, magos, guerreros, hay clérigos, bueno hay diferentes tipos de personajes si tiene un sistema de recompensa ya que tiene dos modalidades, tiene modalidad de aventura modalidad de pvp, también tiene dungeon y de esta diferente forma nosotros vamos a poder ir recolectando recompensa entre esa recompensa está lo que son cajas que nos van a dar armaduras, armas y de diferentes tipos de rareza también vamos a estar ganando lo que son tickets que con estos tickets nosotros podemos crear personajes por decirlo así y también de igual de diferentes rareza, van a poder ganar oro y lo que son diamantes que con esto vamos a poder mejorar los mismos personajes y también las mismas armaduras está disponible tanto para la google play como para la app store y bueno próximamente va a estar disponible también para el sistema android así que bueno también vamos a poder jugarlo desde la computadora, aunque puede jugarse también en emulador tiene un sistema de blockchain dentro de ella misma, si le damos clic acá tiene su propio marketplace que se llama mineralhub, aquí nosotros vamos a poder conectar lo que es nuestra wallet él utiliza la wallet de kykash que se maneja en la red de clay, así que vamos a tener que descargar esa extensión pero es como si habláramos en metamás, es lo mismo, verdad, aquí vamos a poder nosotros, como se ve acá vamos a poder los NFK vayamos encontrando gratuitamente, vamos a poder entonces venderlos en el marketplace, depende de la rareza si así que desde el mismo juego vamos a poder traspasarlo a lo que es el marketplace de ellos, verdad, la página y venderlos desde allí cabe aclarar que este juego salió hace como cuatro días, si no tiene mucho en realidad, así que es bueno aprovecharlo desde ya para encontrar entonces los mejores NFTs, subirlos a los mejores STAP y bueno, poder sacar entonces dinero de ahí ya que vamos a poder ganar tanto con los NFTs que vamos a poder vender, como dentro del mismo PVP vamos a poder ganar lo que es el mismo token del juego así que tenemos esas dos formas de poder ganar la moneda del juego y intercambiarlo obviamente por USD o USDT boost, verdad, alguna stablecoin aquí nos deja ver lo que es un video del ecosistema que ellos tienen y si bajamos un poco más tenemos lo que es algunos videos del juego como tal pero bueno, vamos a lo más importante que es el juego, porque este tiene bastantes cosas que aclarar aunque esta, bueno, pienso hacer una guía básica porque aún falta mucho para aprender así que bueno, vamos entonces con el juego muy bien, aquí estamos ya dentro del juego en el juego, bueno, obviamente hay varias cosas que destacar pero entre todo, bueno, acá estos diamantes son los que les mencioné anteriormente en la página que vamos a estar ganando para poder entonces ir mejorando lo que es nuestro personaje y también vamos a estar ganando lo que es oro tenemos un sistema de aventura que es este que se encuentra acá, verdad que si nosotros entonces entramos allí vamos a tener lo que es un camino, por decirlo así donde vamos a tener, yo estoy en el 5-2 obviamente, pero vamos a empezar desde el 1-1 y vamos a estar entonces realizando lo que es las aventuras para poder encontrar lo que es experiencia y lo que es también ir desbloqueando personajes o ir desbloqueando lo que es cofres que nos van a dar entonces armaduras y armas cabe resaltar que cuando nosotros pasamos un mapa, por decirlo así o una misión, en este caso por ejemplo el 4-1 vamos a estar siguiendo lo que es la aventura como tal pero cabe resaltar que es bueno volverlo a hacer porque como pueden ver acá tiene tres estrellas esta no las tiene porque no lo he hecho pero hay que hacerlo la segunda vez para que nos puedan dar lo que es diferente este recompensa como son esas que se encuentran acá estas recompensas nos están dando si pasamos por segunda vez esta misión como tal entonces prácticamente tenemos que hacer la misión dos veces y cabe resaltar también que la primera vez es un poco más sencilla pero cuando lo pasamos por la segunda vez los monstruos como que son un poco más fuertes y va a depender mucho de nuestros personajes poder pasarla no he pasado esto porque me ha costado mucho la segunda vez porque mis personajes no están muy buenos que llegamos empecé recientemente ayer y bueno he estado subiendo los personajes primeramente si ganando la mayor experiencia posible que se pueda ganar para sacar algunas cosas bueno este es mi nivel level 28 verdad tenemos aquí lo que esto ustedes lo van a tener bloqueado van a tener nada más abierto lo que es mi carácter bueno aquí van a tener lo que es un mantenimiento mantenimiento de emergencia verdad y bueno seguramente en el facebook mencionaron que van a mejorar algunas cosas acá tenemos lo que es nuestros personajes por decirlo así todos estos son mis personajes si como pueden ver para ir resaltando estos de este color son los super raros si estos son los raros verdad tenemos también los que son los no comunes y tenemos los que son vamos a seguir bajando los comunes si y también están los que son super hiper mega raros que esos son un poco más difíciles de conseguir tenemos lo que son armaduras raras armaduras super raras que son del mismo color de los personajes super raros tenemos armaduras comunes no comunes verdad de igual forma entonces tenemos diferentes tipos de rareza en cuanto a armaduras también como pueden ver bueno a esta guerrera le falta lo que es un arma y le faltan lo que son las botas en parte de la armadura por eso les digo que bueno todavía mi combo de personajes no esta totalmente completo otra cosa que puedo decirles es que podemos subir el personaje de level por así decirlo ahorita somos nivel 23 pero con estos copas que nos dan dentro de las aventuras y también nos donjeon vamos a poder entonces ir aumentando el nivel de nuestros personajes claro yo les recomiendo que no los gasten a ciencia cierta o sea a cualquier tipo de personajes que quieran bueno tratando de conseguir lo que son por lo menos personajes super raros verdad o en lo mínimo posible lo que son personajes raros así que ahí uno puede este mejorarlo por completo por decirlo así ya que son los mejores estables también podemos subirlo de rango que son estas estrellas tienen 5 estrellas yo por ejemplo estas dos que es la asesina que es esta y la guerrera las tengo en nivel 3 entonces nosotros le damos acá y vamos a poder entonces subirla a nivel 3 o a nivel 4 en este caso por ahí nos quita lo que son cristales que estos cristales también vamos a ganar en lo que dentro de las aventuras y de los donjeon sino que son los cristales y las monedas también vamos a poder subir lo que son algunas skills verdad las podemos subir de nivel y nos va a pedir lo que son estos libros que también lo vamos a ganar dentro de los donjeon y dentro de las aventuras y obviamente oro así que bueno por acá podemos destacar eso tenemos lo que es el Summon que es para nosotros comprar por decirlo así NFTs esta es una forma donde nos pueden salir NFTs super raros pero obviamente va a depender de la suerte por decirlo así que tengamos por ejemplo yo recomiendo que siempre seleccionen la opción de Summon 10 ya que son 10 NFTs que le van a dar también recalcar que estos cristales al crearse la cuenta van a estar regalando creo que son 30.000 o 40.000 no recuerdo ahorita bien pero entonces tenemos que usarlos muy muy bien por ejemplo le damos aquí le damos ok y nos va a seleccionar o nos va a salir lo que son los 10 tipos de personajes si por lo que veo aquí son todos van a ser comunes o raros en dado caso porque cuando es uno super raro la estatua es de color como naranja si entonces le damos aquí en kit y nos va a abrir todo como podemos ver todos son no comunes y comunes así que bueno le damos en exit es una forma de poder sacar este personaje super raro otra cosa es combinarlo ya que muchas veces nos dan personajes repetidos entonces aquí lo único que podemos hacer es si nos vamos a comunes verdad que son estos que están acá le damos a auto y tenemos 4 tarjetas o 4 personajes comunes le damos en combinar y entonces nos va a sacar una poco común le damos acá y acá está una tarjeta o un personaje poco común podemos hacer también con las poco común nos va a dar entonces una rara y así sucesivamente pero algo a destacar es que a medida que se vaya avanzando o se vaya sacando por ejemplo si queremos sacar raras para convertir en super raras nos va a pedir muchas más cartas obviamente ya no son 4 sino que son 8 verdad y si son super raras pues ya son hay que tener 10 entonces entonces hay que tener eso en cuenta pero son las dos formas que podemos sacar lo que son personajes ya cuando estén al nivel creo que es nivel 15 se van a desbloquear lo que es las arenas y los donjeones en las arenas es donde nosotros vamos a poder ganar el token como tal porque vamos a poder quedar en un ranking verdad este es el ranking que nosotros vamos a poder manejar el ranking creo que es por acá no son estas son bueno cuando pasen hagamos nuestra primera batalla vamos a ganar entonces 30 30 cristales así que es como como recompensa por acá aquí donde está estos son los rankings que se manejan desde el 1 hasta el 1000 el 1000 se va a ganar 500 estar que estos son los que vamos a poder cambiar por la moneda estar si aquí son 0.1 0.1 centavos de dólar tienen estos 500 estar si y obviamente el primero es una suma mucho más grande obviamente pero para tener una idea si nosotros nos mantenemos en el ranking de 20 50 vamos a poder sacar lo que son 10 20 dólares pero para poder hacer eso o llegar a ese punto tenemos que tener buenos personajes obviamente si nos vamos a trajer aquí a arena podemos destacar que por ejemplo bueno aquí no hay personajes tan 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 raros entonces podríamos arriesgarnos a participar obviamente teniendo en cuenta varios puntos como son el nivel de cada tarjeta o de cada personaje en que grado lo tiene verdad si es raro super raro todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar alguna batalla yo no he participado todavía en batallas porque quiero mejorar lo que es mi grupo por ejemplo o mi equipo si nos vamos aquí a las tres rayas y nos vamos a tener vamos a poder armar nuestro grupo de batalla yo lo tengo ordenado así pero si ustedes quieren ustedes le dan solamente auto deploy y los que tengan los mejores que tengan los va a ordenar automáticamente yo por ejemplo en mi caso yo tengo la guerrera de defensa que es la que aguanta todos los golpes tengo una asesina en el medio y atrás tengo los que son de ataque a distancia por ejemplo tengo lo que es una ballestera o una que maneja armas pistolas tengo a la arquera en el medio y la maga que en este caso es de soporte es la que me ayuda a curar y a proteger a los demás yo recomiendo un grupo así porque es un poco más balanceado pero cada quien es libre de formar su grupo como quiera también tenemos los Dungeon, esto se les va a bloquear también creo que es a nivel 20 que acá vamos a poder ganar diferentes tipos de recompensas si le damos acá la lupa vamos a poder ganar lo que son armas super raras si completamos el Dungeon como tal yo entré una vez, bueno estaba experimentando el juego por decirlo así hay que tener una llave para poder entrar que es esta que se encuentra acá esa llave se consigue también con las aventuras y el Dungeon son 150 partes y hasta que no termine la 150 obviamente no vas a desbloquear todas las recompensas vas a ir desbloqueando recompensa por recompensa hasta llegar al último Dungeon como tal entonces a tener en cuenta es que si vamos a entrar en el Dungeon de por ejemplo Bloxitadel que es de esta forma vamos a tener que estar un rato ahí, claro como es de forma automática no se hace tan tedioso de todas maneras te voy a mostrar una partida pero para que tengan en cuenta es que hay que estar allí 150 Dungeon seguido uno tras otro tenemos otro que se llama Tower of Trialf, esto lo van a ir desbloqueando poco a poco que es regular más sencillo aquí si no van a dar armas ni nada sino que más que todo van a dar recursos como cristales para mejorar los personajes cristales para mejorar las armas, lo que son libros verdad para mejorar las habilidades y así sucesivamente y este Hacienda Ruins también vamos a poder entrar pero con estos tickets y vamos a poder ganar también lo que son cofres en este caso super raro verdad que hay que tenerlo en cuenta también que no van a salir obviamente armaduras super raras tener en cuenta que es difícil sacar ese tipo de armaduras que otra cosa recalcar tenemos lo que son quests diarias, quests semanales y otros tipos de quests que a medida que vamos pasando las aventuras vamos a poder ir desbloqueando simplemente le damos a Kleinall y nos van a dar diferentes tipos de recursos si le damos a las semanales le damos acá también Kleinall y nos dieron mil cristales si le damos a las misiones diarias le damos Kleinall y nos va a dar cristales si a tener en cuenta eso tenemos un check in que también nos van a estar dando recompensas verdad a medida que vamos avanzando esta que está aquí abajo no va a estar desbloqueada la tenemos que desbloquear con 3000 cristales así que bueno al empezar de una vez desbloqueenla desbloqueenla porque la primera recompensa es una tarjeta super rara que ustedes al abrirla les va a dar un personaje super raro esta nos va a dar raros así que bueno tengan en cuenta también eso para aprovechar al máximo el juego un tic es que bueno vayan mejorando su equipo no gasten las cristales en todos los personajes que quieran sino que formen su equipo de 5 personajes que ustedes vean que este balanceado y este prestenle mucha atención y bueno suban los los stats como ustedes vayan viendo allí a tener en cuenta que bueno les recomiendo que sean super raros para que así puedan aprovechar mejor las aventuras y los donjeones que otra cosa les puedo mencionar bueno el juego es bastante bastante osea tiene mucho que sacar en la cuestión de nft si nos vamos aquí a nft aquí obviamente colocan su contraseña y les va a aparecer lo que es una llave privada que es de ustedes personales y una llave pública eso es para la cuestión de cuando se vayan a intercambiar los nft o los tokens ¿verdad? dentro del juego y para pasarlo entonces a la moneda ¿verdad? del juego que es el coinstar y este y puedan entonces transferirse los nft a lo que es la página del marketplace y poder venderlos ¿verdad? entonces de esta forma se va a poder manejar el mercado por decirlo así también vamos a recalcar el inventario aquí ustedes van a tener todos los tipos de armas todos los tipos de recursos que van a ir desbloqueando así que hay que tener muy en cuenta eso si por ejemplo este mazo es un mazo raro y mazo no este es un bastón ¿verdad? para un mago entonces si ustedes por ejemplo van a utilizar un mago y tienen este bastón bueno deben colocárselo así siempre siempre prestarle atención a todo lo que les vayan dando en las aventuras bueno vamos a mostrarles acá lo que es parte de la aventura como tal si nos vamos bueno yo estoy en las 5.9 le damos acá en las aventures estas son las pues ¿verdad? si completamos todo el episodio completo entonces le damos acá en las aventures y nos va a llevar a la aventura como tal aquí vemos nuestro equipo le damos en Star Battle estos son los rewards o las recompensas que vamos a ganar así esperamos un momento mientras arranca mencionarles también que bueno si ustedes quieren jugarlo desde un emulador yo uso el memo y me ha ido bastante bien y mi computadora tampoco es que es una computadora potente aquí le damos en Skip el que quiera este ver la historia como tal bueno puede seguirla yo en lo personal quiero subir los personajes lo más rápido posible así que los esquipeo tenemos dos opciones podemos jugarlo en automático ¿verdad? que ellos van a lanzar sus poderes automáticamente sin nosotros mover nada ¿verdad? y de la forma rápida para que termine para que la batalla sea lo más rápido posible ¿verdad? así que básicamente eso es lo que podemos hacer simplemente verlo por eso les menciono que el Dungeon que son 150 Dungeon seguido osea si nosotros entramos allí bueno sabemos que nosotros lo colocamos ahí bueno no vamos a hacer otra cosa que se yo de tal forma de que se pasen se pase el Dungeon completo ¿verdad? las 150 batallas o solamente nosotros mirando o realizando cualquier otra actividad en otro lado si bueno estar pendiente también porque a medida que vaya avanzando el Dungeon se va poniendo un poquitico más difícil por eso les recomiendo que tengan los personajes lo más alto posible la mayoría de las aventuras las batallas son son dos batallas por aventura o por misión por decirlo así así que después de aquí se va a ir a otro a otros monstruos y pues eso va a ser todo bueno qué más decirles básicamente lo del juego es eso ¿verdad? también hay sistema de clan ¿verdad? pero el juego como está muy nuevo lo mejor es aprovecharlo al máximo para poder tener los mejores NFT y bueno obviamente ser los primeros en avanzar en el juego lo más rápido posible yo subí a nivel 38 en como en que? 5 horas más o menos jugando o sea tampoco es que se dura mucho subiendo así que bueno este básicamente es Fibestar no voy a hacer el video más largo así que bueno les digo que aprovechen y lo puedan probar y le podamos sacar entonces el máximo partida sin antes mencionarles que si les gustó el video por favor denle un like síganme en mi canal suscríbanse mejor dicho cualquier pregunta cualquier cosa que quieran hacer bueno déjenmela en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo lo más pronto posible nos vemos entonces próximamente en otro video y 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